Bienvenidos a este nuevo video de YouTube. Por acá en el día de hoy vamos a estar respondiendo a 50 preguntas de Cultura General que me va a estar lanzando Carlos y bueno, veremos qué respondo. Él va a estar contando las buenas, las malas, qué tal. Y bueno, queremos que nos respondan con likes o comentarios acerca de este contenido si les gusta. Para seguirlo haciendo, estamos tratando de innovar y de hacer cosas para todos ustedes. Les cuento que yo participé en ¿Quién quiere ser millonario? en el 2004 y me encanta leer de todo y saber de todo. Entonces por eso Carlos me reta a esto. Sí, vivo en Caracas, Care Games. Vamos a ver. Estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela. Estamos en el canal de Twitch, así que las personas que estén por aquí, que estén viendo el video en YouTube, estamos haciendo live en Twitch. Vamos a dejar el enlace por acá en la descripción del video. Y queremos que comenten en la cajita de comentarios que está acá abajo cuántas acertaron y en cuántas se equivocaron. ¿Cuántas creían que eran fáciles y se equivocaron? Así que vamos allá. Hay un bebé llorando. El vecino. No lo dejan jugar. Ok, vamos. Vamos. ¿Estás listo? Listo. Listo, tío. Hostia. Vamos. Ok. Bueno, amigos. Bienvenidos. En este mes veremos... Ok, aquí vamos rapidito. Pregunta número uno. Ok. Pregunta número uno. ¿Cuál es el mayor de los instrumentos de viento metal? Perro. Ajá. Trompa, corneta, tuba, helicón. No sé qué es un helicón. La trompa. La trompa es el elefante. Tienes que darle espacio. Una corneta, una tuba, como un espacio. Ah, el espacio. Ahora para que le desplaye otra vez al video. Dale, dale, dale. Le doy, pero que respondo. Sí, claro. A la trompa. Trompa, corneta, tuba o helicón. Ajá. Tienes cinco segundos. Ah, bueno. A trompa. Dije trompa. Ah, lo dejamos corriendo. La tuba. Ok, primer fallo. Tú dijiste la corneta, tú también fallamos. Sí, sí, fallamos. Fallamos la dos. Ay, no. La tuba. Pregunta número dos. A ver. ¿Cuál de estos no es un defecto de vista? Hipermetropía, astigmatismo, miopía o hipoxia. 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 Está fácil. Sí. Bueno, soy médico. En instrumentos me jodieron. Pregunta número tres. ¿Cuál es el nombre de este país? República de Macedonia, Isla Salomón, Kirguistán o Libia. 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 Muy bien. No, yo no sabía. Ah, pero ellos no vieron el mapa. Sí se ve el mapa, claro. Sí. Mira, aquí se ve todo. Ay, a la bebé. Pregunta número cuatro. ¿Qué articulación se encuentra entre el pérmula y la tibia, rodilla, codo, tobillo o cadera? Rodilla. Creo que no hace falta ni decirlo. Está muy fácil, pero espero que suba la dificultad, ¿eh? Porque... Pero la primera nos jodieron. Sí, bueno, pero era de música. Ah, no. Instrumento musical. Ya se me olvidó cuál era, la tuba. ¿Cuál de estos es un atractivo distintivo de la ciudad de Las Vegas? ¿Pistas de esquí, montañas, placas o casinos? Casinos. No, yo creo que las playas. Sí, claro. En el desierto es de... Exacto. De Nevada. Ahí está el París, el Villacho. Miren las fuentes del Villacho. Pregunta número seis. A ver, a ver. ¿Cuál de estos países tiene una capital que termina con la letra S? Alemania. No. México. No. Francia o Pakistán. Francia. París. París. Francia. París o no París. 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 Pregunta número siete. ¿Qué país es el mayor consumidor de petróleo mundial? Estados Unidos. Estados Unidos. Unidad. Rusia. Ojalá India. Estados Unidos. Estados Unidos, yo creo. ¿Estás unido esto? Sí. ¿O qué? Estados Unidos. Pregunta número ocho. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? Londres. Londres. París. Roma. Londres. Por Dios. Si es el Big Bang. El Big Bang. Por favor. El Big Bang. El Big Bang. Londres. Vamos. Siete a seis. Pregunta número nueve. Mira, ya es ganando. ¿Yo? Sí. ¿Qué color tiene el azufre a temperatura ambiente? Mierda. Verde. Azul. Amarillo. Amarillo. Marrón. Azufre. Marrón. Amarillo. Amarillo. ¡Bravo! Acabamos de empatar. ¡Yay! ¿Cómo sabes que el azufre es amarillo? Pregunta número diez. Ni idea. ¿Qué? 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 ¿Cuál de estos productos se produce a partir de los huesos y los tejidos colectivos de los animales? ¿Velaza, látex, gelatina o poliestireno? Wow. No sé. Eh... Poliestireno. ¿Gelatina? ¡No! Claro, la gelatina. Porque es un gel. Pregunta número once. Qué horror. O sea, lo puedes... ¿Estás anotando? Sí. ¿Qué animales podemos encontrar en el desierto de Karaskari? Nah, huevones. ¿Lemures? ¿Suricatas? Suricatas. Lemur. No, el lemur es en Magaskar. Sí. ¿Suricatas? ¡Yes! ¿Ves? No sabía eso. No sabía ni que era un suricata. ¿No? No. El de Timón y Pumba. Ah, ya. Timón. Muy bien. ¿Cómo se denomina la copia del ADN? Ya, yo respondo primero. Translocación. Traducción. Transformación. O transcripción. Transformación. Transcripción. ¡No! Transcripción. Claro, es que es de medicina. Eso tú te la sabes. Si tú respondes, yo me voy a copiar. ¿Me entiendes? Claro, está muy bien que no hayas hecho trampa. Claro, claro. Número 13. Es transformación, dime tú. ¿Volvimos a empatar? ¿Quién es el mayor productor mundial de arroz? China. China, China. China, Argentina o Estados Unidos. China es por 100% seguro. A lo mejor no, a lo mejor ellos se lo comen pero no lo producen. No, 100% seguro es China. China. Vamos a empatar otra vez, ¿no? Sí, vamos a empatar. Pregunta 9 de 14. 9 de 14. Está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Quién fue derrocado en 1959 durante la Revolución Cubana? Bueno. Gerardo Machado, Simón Bolívar, Raúl Castro o Fulgencio Batista. Respondes tú o yo. Tú. Fulgencio Batista. Yo peor, yo peor. ¿Por qué vas a perder? Porque no la sé, no la sé. Ajá, pero tenés que decir. No, porque iba a tirar a adivinar y prefiero no decir nada antes de... Pregunta número 15. O sea, no tenía ni idea. Ni idea, ni idea. Simón Bolívar no era. Obvio, el de arriba tampoco sé quién es. Ajá, que es un chaparral, un matorral, un andén, un mono o un cincelario. Chaparral, chaparral, chaparral. Un mono. Un mono. No, yo digo que es un matorral. Puede ser un matorral. Sí, es un matorral, es verdad. Empatamos. Número número 16. ¿Cómo que empatamos? Yo te llevo. Sí. No. En África, yo diría Asia. Para llevarte la contraria. En África. ¡Sí! Te fuiste arriba. Hey, recuerda suscribirte y darle a la paleta para que no se vean mis videos. A mi canal de YouTube. Es gratis y nos ayudan. Claro. A ver, a ver, a ver. ¿En qué década se independizaron la mayoría de los países africanos? 1920, 1940, 1960 o 1980. 1960. 1980. Wow, ¿en serio? En la década... ¡Ah! Fui tirando cálculo. Pregunta número 18. Ya me llevas como dos arriba. ¿Dónde podemos encontrar los cinturones de Van Halen? En la Antártida, en el Océano Pacífico, en los Himalayas o en el espacio exterior. Rápido, responde. ¿Tú? Eh, yo que en el Himalaya. Océano Pacífico. ¿En el espacio exterior? No. Perdimos los dos. ¡Qué tío! Es que no sabía, no estaba muy seguro. Sí, sí. Yo estaba, no sabía si era en el espacio exterior. Pero tú veces me debía haber confiado en mi corazón. No, vas a poner esa falla. ¿Tingúania? No, no, yo la falla. No, no. ¿Suiza o Grecia? Rápido, Grecia. No, porque me la sé. Claro, claro. ¿De Grecia? Cuando te la sepas, dime para responder yo primero y cuando yo me sepa una, te digo a ti. Dale. Pregunta número 20. Eso, eso. Vamos a hacer eso. Te dije, me la sé. Sí, sí. Pero que no te la sé. ¿Qué son los moluscos? Estrellas, animales, hongos o plantas. Mierda, rápido. Plantas. Hongos. ¿Animales? ¿Qué estúpidos somos? Claro. Wow, qué conchita de mangota. Qué mala. ¿Qué? ¿Vas a poner esa o no? No, no, la fallo. Lo fallo. Ah, ya. O sea, no se cuenta. Una pausa, es canción. ¿Cesura? ¿Cesura? ¡Sí! Ay, no. Claro, porque cesura de un seso en el verso. Pregunta número 21. Pome mi buena. Sí, sí, por favor. Me sigue ganando. Sí, sí, por favor. Debido a qué fenómeno, la atmósfera de la Tierra no escapa al espacio exterior, al efecto Coriolis, a la fricción, al efecto mariposa o a la gravedad. ¿Tú? ¿Mariposa? No, a la gravedad. ¿A la gravedad? Sí. A la gravedad. ¡Bravo! Y yo, ¿qué efecto mariposa? Tengo que buscar cuál es el efecto mariposa, ¿ahora qué? Número 23. Quítate el brazo. Me vuelves a tener dos arriba. ¿De dónde proviene el baile conocido como Ula? Bien. Sudáfrica, Hawái, Racimú o India. Hawái. No, yo creo que Sudáfrica. No, Hawái. Puede ser Hawái. Puede ser Hawái. ¿De Hawái? Sí, sí, sí. No estaba seguro, pero como está ahí, me tiraron una conchita de rancolita muy fuerte. Pregunta número 21. La de los molucos fue la peor. Sí, por eso, esa, esa. Es que uno tiene que dejar de pensar en la anterior. ¿Cuántos países fue una vez parte de la Unión Soviética? Ya me la sé. Reino Unido, Bielorrusia o Francia. Me la sé rápido. Rápido. Reino Unido. Bielorrusia. Bielorrusia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor. No sé. No leí. Me apuraste. Sí, coño, porque se va a acabar el tiempo y yo tengo que decirla. Me arregla. No. Canínes, Europa y Calixto, son satílites naturales. ¿De qué planeta? Esa te la falta. Júpiter, Saturno o Venus. Saturno. Muy bien. ¿Sí? Saturno. No. A ver. La pelamos toda. ¿Qué? Pregunta número 26. Era Júpiter. No marcas las malas. No. ¿Qué ramo de la medicina estudió varios aspectos del envejecimiento? ¿Cuál? Fisiología, Gerontología, Histología o Cardiología. ¿Histología? Gerontología, pero... Oh, 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 oh. ¿La Gerontología? No, pero no se va a... Histología estudian los tejidos. Sí, sí. Histología. Pregunta número 27. Es una pregunta, me hice. Oye, me tiran una plantilla a mí, yo no la adivino. ¿De qué país es esta bandera? ¿Ambaño? Me la sé. Gana, Pakistán o Nueva Zelanda. Me la sé. Jamaica, te dije. Ah, dijiste Jamaica, Jamaica. No te escuché. Es Jamaica. Qué bien. ¿Cuántas preguntas son? 50. Pregunta número 28. La 28. ¿En dónde se encuentra el río de la Plata? En África, en Asia, en América o en Oceanía. Dilo, América. Argentina y... Río de la Plata, Argentina. ¿En América? Argentina y Paraguay. Paraguay, sí. Pregunta número 29. ¿Dónde nació Galileo Galilei? En Rusia, en Lorena, en la Toscana o en Galicia. Toscana. ¿Tú? Galicia. No. ¿En la Toscana? No lo sabía, mi vida. Tiré por... ¿Pero por qué no dijiste la misma que yo? No, por qué no. O sea, no sabía si tú te la sabías. No, no. Acra es la capital de qué país. Egipto, Marruecos, Ghana o Túnez. Ah, no dije nada, perdí también. No, no la sabías. No, estaba dudoso. ¿No me la pones como mala? No, 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 no me la pones como mala. Ay, coño, no sé qué anotas, se me olvida. No es buena nada más. ¿Cuál de estos es un pronombre relativo? Ellos. Esta. ¿Quién o su? Relativo. Relativo. Su. Su. Ay, quién se hace un pronombre. ¿Quién? ¡Qué bolas! ¿Quién era relativo o algo? ¿Quién fue? Pregunta número 32. Relativo. Sí. Sí. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Nápoles? Bueno, en Italia. En España, en Egipto o en Francia. Me llevas dos. ¿Te llevo dos? No. Sí. ¿En Italia? 17, 19. ¡Qué pocas! Pregunta número 33. No es tan fácil. Llamo en la mitad. ¿En qué lugar se puede encontrar agua en un desierto? En un espequismo, en una duna, en un oasis o en un kiosco. En un oasis. En un oasis. En un oasis. Llevas 20. Pregunta número 34. Hay que tener 26, por lo menos, para pasar el examen. ¿Cuánto? ¿Más de la mitad? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 256? 16. 13. 6. O 12. No. 13 o 16. Rápido. 16 o 6. 13. 16. Te dije 13 o 16. ¿Cuál dijiste tú? 6. Te dije 13 o 16. No, pero es que nunca. Número 35. Tire ahí a Lina. Te ves, te tiras cálculo rápido, ¿no? ¿Qué hueso conecta el codo con el hombro? Paranje. ¿Sabes? Partillo. El codo con el hombro. ¿Cómo se llama este hueso? Radio. Húmero. Ay, no sé, mi vida. ¿El húmero? No sé. No sabes, yo aquí como qué hueso, qué nombre tienen los huesos. Pregunta número 36. Con los famosos nada más. ¿Quién conoce a Húmero? ¿Qué país corresponde a esta pelúa? Trinidad y Tobago. Chipre. Parmar, Chipre o Malagascar. Chipre, Chipre. Sí, sí. Te la sabía. No sé si es Chipre o Malagascar, ¿eh? Puede ser Malagascar. Chipre. No, no, Chipre, Chipre, bien, bien. Trinidad y Tobago y Panamanoso. Todo bajo, todo bajo. ¿Cuál es el símbolo atómico del Iribio? B, B, I, I, D o Ier. O I, D o I, R. I, R. Yo creo que I, D. I, R. Ay, qué rabia. Porque no me voy contigo, claro. Porque este es plomo y este es yodo. Pero I, D, no me he acordado. I, D, no sé cuál es. Pero yo dije Iridio por Ibeam. Porque no te vas conmigo, ¿verdad? No, que necesito empatarte. Es una inflamación de ticos. ¿Sabes? Lengua. Los sitis. Rápido, yo sé sé qué es. Osacos siloviales. ¿De las venas? Lengua. ¿De las lenguas? Tira muchas de medicina. Y son pelúas. Sí, son buenas. ¿Cuál es el nombre de esta ciudad? Moscú, Buenos Aires, Kuala Lumpur o Tokio. Con Lumpur o Tokio. Creo que Tokio. Creo que Tokio, Tokio, Tokio. Claro, Tokio por la... Tokio. Lo vimos en la serie esta. Mira, tienen una torre Eiffel. Ya me llevaste. Pregunta número 40. Uy. ¿Por qué de estas pinturas es conocido Miguel Ángel? La creación de Adán, la Virgen de las Rosas, la Yoconda o las Melinas. Pone las dos primeras. La creación de Adán. La creación de Adán, yo prego también. La creación de Adán. Yes. Ya pasaste el examen tú. Sí. Sí. Ya vengo 26. Sí, quedó el rojo. Número 41. Me ayudo. Ya llegué a 30. Tengo que responder todas estas. ¿En qué país se encuentran las ciudades de Zaragoza? En España. En Colombia. Ah, mira. ¿En España? ¿Qué? ¿En Cuba? No, en Andorra. No, en Andorra. No, en Andorra. En España. En España. Conchita de mango, ¿eh? Sí, no había visto. En España. Andorra, no, Andorra. Un país chiquitico. Solo se tiene Andorra era bella. ¿En qué imperio gobernó la casa de Habsburgo? Rusia. Alemania. Alemania. Austria o Italia. ¿Cuál será Austria? Alemania. Alemania, Alemania. ¡No! ¿Por qué? Había la duda en Austria, no Habsburgo. Pregunta número 43. ¿Cuál de estas ciudades no se encuentra en Marruecos? Málaga. Málaga, Marrakech o Casablanca. Evidentemente que Málaga. Casablanca. No, bueno. Casablanca es la más famosa. Málaga, Málaga. Málaga. No, déjame decir porque pienso que lo dije mejor. Málaga, Málaga, Málaga. Pregunta número 44. ¿Cuál es el nombre de este país? ¿Irán, Irán, Senegal o Palestina? Senegal. Senegal. Senegal o Sri Lanka. Yo creo que no es eso. Senegal. Senegal. Muy bien. Pregunta número 45. Decí tu voz más o menos para este examen. ¿Dos? Sí. ¿Quién escribió a los Tres Mosqueteros y el Conde de Montecristo? Alexandre Dumas. Vicente Alexandre, Marcel Duchamp o Gui de Mupassal. Dumas. Dumas, Dumas. Alexandre Dumas. ¡Bien! Me pasa nada. Me pasa nada. No, pero me sonaba, me sonaba. ¿Cuál de estas enfermedades afecta el tracto intestinal? Nooo. Estertosis, esterosis pylórica, osteoporosis o esclerosis múltiple. Eh, ser una de las dos primeras. Eh, esterosis pylórica. Sí. Sí. Estertosis pylórica. ¿Pasaste el examen? Sí. No, no pasé algo eso. Qué bueno. Es que hay muchas preguntas médicas. Sí, burla. ¿De qué país es parte la empresa American Express, Finlandia, o sea, Estados Unidos, o Canadá? ¡Estados Unidos! Ah, dice Canadá. Sí, sí, sí. No, eso es de Estados Unidos. De Estados Unidos. ¡Claro! Pregunta número 48. ¿Cómo se llama la capacidad de un material para deformarse prácticamente sin romperse? Mutabilidad, plasticidad, ductilidad, o viscosidad. Plasticidad. Plasticidad. Pero ojo con la viscosidad, eh. No, no. Ductilidad. Ductilidad. Perdimos. Ductil. Bien. Pregunta número 49. Uy, uy, uy. Dime que llegué a 30. Sí. ¿Qué presidente estadounidense renunció tras el escándalo de Watergate, John Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, o Jimmy Carter? Richard Nixon. Jimmy Carter. Jimmy Carter. Muy bueno, Reagan. No es Richard Nixon. Richard Nixon. Me llevas cinco. Pregunta bonus. ¿Bonus? Me sirve. Me sirve. Llegamos a la última pregunta. ¿Cuál de estos es esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo? Miel. Agua. Miel. O cerveza. Yo soy abeja. Miel. Agua. 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 Traten de hacerlo con sus familias Con su hermana, con su tía, con su mamá Diviértanse, háganlo y vamos a ver Pero háganlo Y vayan anotándolo y digan en los comentarios Cuánto, cuánto quedan Que es el streamer de aquí de Caracas y quiere hacer un stream juntos Ah, cool, cool, Kair, seguro Escribe Escríbenos por... No, ahora continuamos con eso Un besito, espero que se suscriban, es completamente gratis Y ayudan a crecer el canal Compártanlo y nos vemos Adiós Que nos escriba por donde ¡Gracias!